Buenas noches, Elliot. Muchísimas gracias. Te cuento que en esos momentos el marcador se encuentra 79 a 64 a favor del club Mauricio Báez, quien busca empatar esta serie final a dos victorias por bando. Hoy se disputa a casi casa llena, acá en la Casa Nacional del Vólibor, Ricardo Giori Berarias, este cuarto partido de la gran final. La primera mitad favoreció al conjunto de Mauricio Báez, 42 a 41, con 14 puntos de Juan Miguel Suero y tres tiros de tres anotados, seguido de Jerry Matos y Richard Bautista con 10 puntos cada uno. Por el Bameso, el mejor en la primera mitad fue Jazel Pérez y Miguel Simón, el muñeco, con 10 tantos cada uno. Este partido ha sido un toma y daca. Ha habido cinco empates en la primera mitad, nueve cambios de liderazgo. Mauricio estuvo liderando seis minutos en este partido, 10 puntos, el Bameso. La mayor ventaja la ha tenido Bameso con ocho puntos en el primer cuarto y luego Mauricio hasta ahora está liderando este marcador, 79 a 64, cuando restan cuatro minutos por jugar de este último cuarto. Aquí todo el mundo está a la expectativa y pendiente a este partido, porque si Mauricio Báez gana esta noche, la serie se iguala y se convertirá entonces a un 3-2 cuando el quinto partido se jugará este viernes a las ocho de la noche. En esos momentos, Jaz, está en la tirada de las tiradas libres. Zadiel Rojas, por el conjunto de Bameso, y convierte un tiro libre acercando en el marcador a 14 puntos. Falla el segundo. Y se mantiene entonces en 15 la ventaja del conjunto del Mauricio Báez hasta el momento cuando restan cuatro minutos por jugar. Nos quedaremos acá y mañana en nuestra emisión de la una de la tarde, entenderemos todos los detalles del final de este partidazo que se disputa esta noche en el TBS Distrito. Por el momento, es todo. Los deportes, pasen feliz resto de la noche.